En cada niño y niña florece nuestra esperanza. La niñez es depositaria de nuestra fe, el incienso de nuestras oraciones. En este Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión, Huracán nos llama a proteger y educar con amor a nuestros niños y niñas de la Costa Caribe. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.